Aburrido del estilo de su hijo, Will Smith le cortó todo el cabello a Jaden. El cambio fue radical. Muchos padres en alguna etapa de su vida no han estado de acuerdo con el look que luce a alguno de sus hijos y hasta han llegado a soñar que lucen un look que ellos consideran un poco más normal. Sin embargo, la mayoría de los padres respetan la decisión de sus hijos, dejándolos lucir el look que quieren, hay algunos padres que deciden hablar con sus hijos para pedirles que cambien su apariencia y hay hasta quienes quieren ellos mismos hacer el cambio de look después de platicar con su hijo. Will Smith es uno de los papás que decidió hablar al respecto con su hijo. El actor decidió tomar unas tijeras y cortarle las rastas a su hijo Jaden, muy probablemente sin saber nada sobre cortes de cabello. Aunque Jaden tenía toda la confianza en lo que su papá iba a hacer y dejó que lo hiciera. Pero, ¿por qué le cortó el cabello a su hijo? Lo que pasa en realidad es que Jaden se está preparando para la grabación de una nueva película. Lo más curioso de todo esto es que tanto Will como su hijo Jaden tomaron todo con humor y hasta se tomaron algunas fotografías junto con los mechones de Jaden. Incluso Will llegó a ver cómo luciría con el estilo de su hijo Jaden. Will demostró estar orgulloso de su hijo por el valor de dejarse cortar el cabello sin que le importara mucho eso. El actor comentó que no había conocido a nadie como a su hijo, alguien que tiene la capacidad de seguir su instinto sin preocuparse de lo que puedan llegar a pensar los demás. Pues bien, ahora tendremos que acostumbrarnos a ver a Jaden con el cabello corto. Gracias. 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 Gracias.